Hoy quiero hablarles de tres especies que existen en la naturaleza y con las que quizá podamos aprender más de lo que creíamos. Y no solo eso, de paso saber cómo tomar mejores decisiones ante lo que es o lo que podría ser. Empecemos por la rémora. Es un pez de unos 40 centímetros de longitud. Los hay grises y negros. Tienen el cuerpo alargado, aletas anchas y espinosas. Lo más valioso que tienen en la cabeza es una especie de disco que les permite adherirse muy fuerte a objetos flotantes o a otros vertebrados acuáticos quienes nadarán por ellos. Algunos son muy voraces y les gusta alimentarse de despojos. Con el tiempo se convierten en un obstáculo que impide o dificulta los procesos e incluso alguna acción. Los siguientes son los parásitos, organismos que viven gracias a otra especie, ya sea porque se pegan a ellos o incluso viven en su interior. Generan una simbiosis muy estrecha, pues dependen y obtienen sus beneficios totalmente del huésped. Quienes lo reciben tarde o temprano tendrán algún daño o perjuicio. Incluso ha habido casos extremos en donde el parásito mata a quien lo hospeda. Son muy astutos para engañar y sacar ventaja para sobrevivir. Finalmente, conozcamos a los zánganos. El macho de la abeja que según la Real Academia de la Lengua es el mayor y más reacio de la colmena, con antenas más largas que el resto. Ojos unidos a lo alto de la cabeza, sin aguijón y sin capacidad para producir miel. El holgazán a más no poder y se sustenta de lo ajeno. Ahora, les tengo una historia. Cuenta la leyenda que un abuelo Cherokee le contaba a su nieto que todos los humanos tenemos dos lobos en el cuerpo. Uno representa la ira, envidia, celos, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, soberbia, mentira y otras tantas cosas más. El otro lobo representa la alegría, paz, esperanza, amor, humildad, bondad, amistad, compasión y fe. Ambos se pelean todo el tiempo. ¿Pero quién gana? Preguntó el nieto, a lo que el abuelo contestó, gana el que mejor alimentado esté. En unas semanas, muchos mexicanos estaremos frente a la boleta con una larga lista de partidos. Algunos de ellos se han burlado de nosotros, otros lo siguen haciendo. Están los que presumen y los desaparecidos. Aquellos que creen que esto es un concurso de baile o de chistes. Están los que piensan que necesitamos conciertos o artistas por encima de políticas públicas. Y otros que aparecieron solo para distraer. ¿Qué podemos hacer? Por lo pronto, aprender de la naturaleza, saber identificar a las especies, conocer su utilidad y papel en este mundo, ser más astutos que ellos y finalmente decidir a quién vamos a querer alimentar. Paco, ya no entiendo lo que estamos viendo en las campañas. De repente ves propuestas, pero dices, a ver, no sé si la culpa va de ellos o de nosotros que o no votemos o que votemos por ellos. Exactamente, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si vas a votar por un personaje que te promete que va a traer a Metallica a tu municipio, estás idiota. La verdad es que es la realidad, ¿no? Sí se va a hacer la propuesta y cuando estás hablando de un lugar en donde hay unos niveles de violencia impresionantes, entonces ya también finalmente tendremos lo que nos merezcan. Exactamente, ni más. Gracias, Quique. Gracias.